De acuerdo a la ley de feriados, la festividad del 1 de mayo por el Día del Trabajador se trasladará al viernes 30 de abril. Sin embargo, pese a que sí habrá feriado este viernes, el estado de excepción y toque de queda seguirá vigente en las 16 provincias en las que fue dispuesto. Es decir, que los ciudadanos solo podrán movilizarse desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Luego de eso, deberán entrar al confinamiento hasta las 5 de la mañana de lunes. En este marco, los operativos se mantendrán activos a partir de las 20 horas del viernes. Hemos activado cerca de 32 controles integrados, tanto Fuerza Armada, Policía y CT. Entonces, ahí nosotros tenemos un recurso de cerca de 1.200 elementos para estos controles. En cada uno de las salidas de la ciudad, en los peajes, tiene controles. Y a más de eso, el personal que tenemos, cerca de 4.300 elementos que son parte del cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Este viernes, dentro del horario permitido, es decir, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, se podrá circular con normalidad por el territorio nacional. Y el acceso a las playas se mantendrá según lo ha dispuesto cada cantón. Luego de eso, permanecerán cerradas hasta el lunes. Quienes decidan viajar, deberán ya estar de vuelta en casa antes que empiece el toque de queda, pues viajar a un balneario no es justificación para permanecer en las vías. No es justificativo. La gente tiene que acatar la resolución del COE. Es estricta, estática en ese aspecto. Solo están justificados aquellos que están dentro de la seccionalidad, que son 27 categorías. Recuerde que los vehículos que irrespeten las disposiciones serán retenidos, mientras que las personas que irrespeten el toque de queda podrían enfrentar una pena privativa de libertad de uno a tres años. Se aproxima un nuevo año lectivo cargado de retos no solo para estudiantes, sino también para padres de familia y docentes. El principal desafío es la educación virtual. Y justamente eso es lo que preocupa. Y es que las afectaciones a nivel psicoemocional en menores de edad por el confinamiento son grandes, lo cual perjudica su rendimiento académico, asegura la psicóloga clínica Paola Cercado. Son niños que están sufriendo trastornos de ansiedad bastante severos y bastante graves. Son niños que en su rendimiento escolar han bajado mucho su parte académica. O sea, niños que no desean estudiar, niños que no comprenden siquiera la modalidad de estudio. Pese a ello, la educación presencial no es la solución para algunos profesionales, tomando en cuenta el aumento de casos de 19 niños. Por lo que es fundamental tomar en cuenta lo siguiente en este nuevo regreso a clases. Por parte de los docentes, ser un poquito más didácticos. O sea, pararme frente a un computador, frente a una cámara y solo hablar a un menor de edad, a un menor de 10 años, esto lo aburre, lo cansa. Y por parte de los padres, saber que aunque cueste un poquito más, tratar de tener justamente un cronograma donde yo sepa que en estas horas trabajo, en estas otras horas ayudo a mis hijos. Según un informe de UNICEF, 4 de cada 10 estudiantes se sienten muy angustiados o tensionados por la pandemia. De esta situación, tanto escuelas como colegios ya tienen definido su plan de acción para este nuevo año lectivo. Hemos desarrollado un espacio que se llama desarrollo personal. Es un espacio para que los chicos compartan sus criterios, sus ideas. Desde la academia señalan que ahora más que nunca, la labor del docente es una pieza clave. El contexto general de pandemia en que vivimos ahora, la crisis económica que las familias están viviendo, también generan dificultades dentro de los distintos procesos. Psicólogos y profesionales educativos hacen un llamado en general a no descuidar a las otras estimadas, los niños. Tenía difusión roja del Interpol y se ocultaba en una zona residencial exclusiva de Cuenca. Se trata de un ciudadano estadounidense de 70 años. El día 27 de abril del 2021, la fiscal que se encontraba cumpliendo turnos reglamentarios, doctora Rocío Polo, conjuntamente con personal de la Interpol, procedieron a dar cumplimiento a un requerimiento. Era requerido por las autoridades de su país, por nueve delitos de... En fecha, julio del 2015 y junio del 2016, Peter Robert Thitmer cometió arrecelar, al menos en cuatro ocasiones, en Jefferson Conti, Colorado, contra una mujer incapacitada e incapaz de valorar el significado de lo que estaba haciendo. También fotografió las paredes de la mujer sin el consentimiento de esta. La Fiscalía de la SOAI y la Policía Nacional participaron del operativo de captura. Ellos contactan a nivel internacional con la Interpol de la Policía Nuestra, organizan los operativos y dan los procedimientos. El hombre será extraditado a su país para que responda por las acusaciones. Viajes, colección de autos, dinero y armas. El abogado Harrison Salcedo, asesinado por Sicarios en Quito, no dudó en utilizar sus redes sociales para alardear una vida de lujos, excentricidades y aparente poder. Su nombre se dio a conocer luego de asumir la defensa de personajes como el ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Sobornos. El ex asambleísta prófugo Eliseo Azuero, vinculado en el caso Hospital de Pedernales. También fue el abogado de dos agentes metropolitanos relacionados en el caso Abdalá Bucaram e Hijos. Pero en su lista de defendidos también constan Jorge Luis Zambrano, alias JL. Abatido, ex líder de los choneros y a decir del Ministerio de Gobierno, de varios integrantes de esa misma banda. Por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la liberación del otrora líder de los choneros, Fiscalía lo acusó por asociación ilícita en el grado de coautor. De hecho, en el instante de ese momento, se desarrollaba vía telemática la audiencia preparatoria de juicio en este caso. Pero su lista de defendidos no termina ahí. Harrison Salcedo, quien en redes sociales utilizaba el seudónimo de Hulk Mena o el abogado, fue también defensor de Dritan Rexepi. Albanés, que cumple una sentencia por narcotráfico en la cárcel de La Tacunga, sobre quien pesaban varias alertas rojas de Interpol por sus vínculos con el crimen transnacional. Sin olvidar a un mayor de la policía vinculado en la desaparición de una avioneta en Galápagos. Había asumido la defensa de Daniel Salcedo Bonilla. En este pedido de habeas corpus hecho hace apenas 10 días a la Corte Constitucional, Harrison Salcedo aparece como su abogado. De defensor a acusado. El asesinado jurisconsulto estuvo en ambas orillas en diferentes ocasiones. Esta fotografía data de 2013, cuando fue sentenciado a seis meses de reclusión por falsificación de firmas. La Fiscalía investiga hoy quienes están detrás del polémico abogado. Con el plan para familias estadounidenses, el presidente Biden pretende garantizar una recuperación económica de una forma más equitativa. Para ello incluye una extensión de créditos tributarios de hasta 3.600 dólares por hijo menor de seis años y 3.000 dólares por hijo de entre 6 y 17 años hasta el 2025. Una ayuda que impactaría grandemente a Magnolia, quien tiene cuatro hijos. Para mí es una gran ayuda, porque son cuatro niños y pues es un buen de dinero, son casi 12.000. El plan también contempla expandir los almuerzos escolares al verano y que sean permanentes. Además, ayudaría con el pago de cuidado infantil para que este no sea más del 7% de los ingresos de las familias. El año antepasado que en vez de dejaba a una señora que me cuidaba a los niños, más bien ahí se me iba lo que ganaba en el día. Se espera que el plan de familias estadounidenses ayude a sacar a unos 5 millones de niños de la pobreza y prevé pagarse en 15 años mediante el incremento de impuestos a los más ricos. Esto quiere decir que las personas van a tener 25% más del dinero con el que han estado contando a este momento para sus economías familiares, lo que les va a elevar el nivel de vida. La propuesta también abarca educación preescolar y dos años de colegio comunitario gratuitos, licencia de maternidad y paternidad remunerada por 12 semanas. Tenemos la esperanza de que sí pueda pasar este plan, que ayudaría a mucha familia a recuperarse, especialmente ahorita que estamos en medio de esta pandemia. Aprobación en el Congreso donde probablemente enfrente la oposición de los republicanos que hasta el momento han rechazado la mayor parte de la agenda legislativa de Biden.